Bien amigos, para la historia que os voy a contar hoy, imaginaros que este tapete, este tapete de aquí, es una plaza de todos, ¿de acuerdo? Va a ser para nuestra historia una plaza de todos. Y estas una, dos y tres monedas, estas tres monedas que os muestro aquí, las tres monedas que os muestro aquí, van a representar a tres toreros. Entonces, si esto es la plaza de todos, y las monedas son toreros, ¿qué es la carta? Pues la carta no es nada más y nada menos que el burladero, el burladero donde se esconden los toreros. Porque la historia que os voy a contar hoy es la historia de tres toreros miédicas. Eran tan miédicas que la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que se hayan metido toreros con el miedo que tienen? Tenían tanto miedo que en cuanto veían aparecer al toro, desaparecían. Pero no, no, no es que desaparecieran, es que se ocultaban, se ocultaban detrás, en el burladero. Ojo, detrás, ¿vale? Detrás, nunca delante, porque delante, delante te pilla el toro, siempre detrás, siempre detrás, ¿vale? Se ocultaban los toreros. ¿Ha quedado claro? Siempre detrás del burladero, nunca delante que te pilla el toro, ¿vale? Ahí, bueno, vamos a dejar el burladero, ahí, eso sí. El primer torero ya se había ocultado detrás del burladero. El segundo, que también vio venir al toro, pues al igual que el primero, rápidamente quiso desaparecer. Pero no es que desapareciera, no. Es que, al igual que el otro, se había ocultado detrás del burladero. Fijaros, dos toreros ahí en el burladero, escondidos, muertos de miedo, asomando un poquito la nariz, un poquito el hocico, un poquito, pero un poquito nada más. Para ver qué sucedía por ahí. ¿Por qué? Porque habían dejado a su compañero, a su tercer compañero, solo también en la plaza. Pero es que también era un miedica. Es que también era un miedica. Era un torero miedica. ¿Cómo es posible? Una plaza de toros con tres toreros miedicas. Y efectivamente, era tan miedica que en cuanto vio aparecer al toro, igual que sus compañeros, quiso desaparecer, pero no es que desapareciera, es que también se ocultó detrás del burladero. Y esta es la historia mágica de los tres toreros, de los tres toreros que se ocultaban detrás del burladero porque tenían muchísimo miedo al toro. Tenían tanto miedo que efectivamente acabaron dejando de torear porque no era plan, no era plan de vida. Espero que os haya gustado este pequeño toro.